¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Hoy entiendo lo que siento, hay ya que tengo ese pero me aguanto No quiero de ver si no me escuchan de contacto, te mandan a leer en el verano No quiero que me voy a soñar en sangre con todos los cascos No quiero saber que me entendí porque le gusta lo que canto Nadie de hecho puede parecer, solo depende de tu momento y me siento Un muro en su cielo y ya me están contando cuentos Un muro en su cielo y ya me están contando cuentos Un muro en su cielo y mira el presente y ya está Ignorar a veces lo que me pase por la mente a mi misma y solo Estar, estar y volar y ya está Volar, 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 volar Volar, 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 volar Y luego volvíme al aire Volar, 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 volar Y luego volvíme al aire y bailar Tú estás en el presente y ya está Viste si no te quieres tú, ¿quién te va a querer y ya? No hay nada Con este video oído En el presente y ya está Y de verdad no vayáis Porque a todos nos falla la mente Y no sé qué será Algo de nuestra época, algo de nuestro tiempo Yo qué sé, puede ser No puedo explicar lo que tengo en la cabeza, porque las palabras no limitan tanto, limitan tanto de verdad. Más que no me da comunidad, sino con la música libre, como la vida está. Que viva, que viva, tranquilo ya está. Si te ves un día de rayada, balao. Te vas rayando, no se me va a dar, balao, ya, ya, ya. ¿Verdad, tío? Bola, 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 bola. Bola, 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 bola. Bola, 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 bola. Yo quiero volar, yo quiero que me cae la hora que me va a volar, 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 bola. Ya poco más, empezaremos con la danseción. Yo que sé que no van a tener que cascarnos un poco de algo. Yo que sé, con la nubia, con el bebé, la nubia, que se está bien inesperada, no se me traja. Sobretodo cuando lo duerme y sale el sol ectrona, la cabeza se me desperta. ¡Gracias por ver el video!